Bueno, ¿qué ha acontecido en el caso de Lozoya? ¿Qué es lo que ahora sucede? Te lo damos a conocer a continuación aquí en Espinosa Noticias TV. Y es que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se aquejó de que la negociación con la FGR para alcanzar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht lleva más de un año suspendida por alguna razón. Cabe destacar que el pasado viernes 10 de marzo Emilio Lozoya, Austin y su mamá Gilda Margarita, Austin y Solís tuvieron una audiencia intermedia sobre el caso Odebrecht que está en la antesala del juicio, en el que de llegarse a esta etapa ya no habría posibilidad para Lozoya y su mamá de tener un acuerdo reparatorio con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Lo que se sabe hasta ahora es que en primer término Lozoya, Austin recordó al fiscal Alejandro Herzmanero, quien pidió que lo extraditaran a México y que después de ello denunció ante la Fiscalía General de la República a un grupo de legisladores y funcionarios que supuestamente recibieron sobornos a cambio de aprobar la reforma energética. Enlistó a los políticos que ha señalado como beneficiarios un ex senador Jorge Luis Lavalle, un director de Pemex, que es Carlos Treveño Morales, y un ex diputado federal Ricardo Naya, que probablemente no regresará a México. Fue lo que dijo Lozoya. Lozoya Austin señaló que Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera establecieron un monto de reparación para alcanzar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht. Odebrecht afirmó que el ofrecimiento realizado a la FGR lo ha conseguido con mucho esfuerzo y ratificó su disposición para seguir colaborando con la Fiscalía General de la República. Así es que así las cosas y para aquellos que pensaban de que podía regresar en algún momento y sobre todo ahora que van a ser las elecciones muy prontamente del 2024, pues sí, a la escena política parece ser que Ricardo Naya se quedará como los chinitos, nada más vilando desde los Estados Unidos a cualquier parte del mundo y si no es que ya en ese momento detrás de las rejas. Así es que así las cosas amigos nos encontramos en un siguiente video. ¡Gracias!